Tengo penas y te veo, tengo penas y te veo Y si no te veo, no me, no tengo más alegría Que cuando digo tu nombre, ay la 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 Ay la 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 Con un pie en el tribo y otro en el aire Te despide la niña de su comadre De su comadre niña, de su comadre Con un pie en el tribo y otro en el aire Tú será que tirarte, tú será que tirarte Hacé un toño en un poco y lo cubiste de leña Porque no te lavo un moto Ay la 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 Ay la 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 Con el aire que llevas cuando vas a lavar El jabón de la ropa te lo dejas llevar Te lo dejas llevar, te lo dejas llevar Con el aire que llevas cuando vas a lavar Como quieres que la lleve, como quieres que la lleve Si no la puedo llevar, la bola de todos los ríos Para el río de la mar Ay la 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 Ay la 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 Con un pie en el tribo y otro en el aire Te despide la niña de su comadre De su comadre niña, de su comadre Con un pie en el tribo y otro en el aire En el pueblo del coralín En el pueblo del coralín Dice que no hay bailadores También para la fila Para el templamos de flores Ay la 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 Ay la 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 Con el aire que llevas cuando vas a lavar El jabón de la ropa te lo dejas llevar Te lo dejas llevar, te lo dejas llevar Con el aire que llevas cuando vas a lavar